Y pues nada, que uno de los Jonas Vloggers se nos casa. Ay no, el amor está en el aire en este video. El otro día, era un día como cualquier otro, estaba con los chicos y estábamos de que sí, cualquier cosa de la vida, cuando de repente Luis nos suelta una bomba y nos dice, chicos, le voy a pedir matrimonio a Choche. Y yo así de, es real. Mañana hay chance de que me acompañen a comprar el anillo para Choche. Y en ese momento dije, es en serio, se nos casa Luis. Hola chiqui. Porque nadie lo sabe, nadie sabe esto, pero. Luis se nos casa. Real, esto no es una broma. Pues, decidí prepararle esta sorpresa a Chochito. La sorpresa consistía en una supuesta cena, a la que yo invité a Choche. No se lo había contado a nadie, a nadie más que a Miki y a David. Para mí el hecho de que mi mamá, mi familia, todo el mundo supiera este acontecimiento tan importante para mí, significa mucho. Somos melancólicos, mira, ya está lloré. ¿Lloraste real? Sí. Aquí estoy viendo cuánto miden mis dedos, porque una cosa que no había pensado es cuánto, cómo es la medida del dedo. Ahora sí que cuánto le mide. ¿Qué aparte? Yo sí lo sé. Cuando estábamos viendo los anillos, estábamos probándonos y Luis no tenía ni la menor idea de cuál era la talla de Choche. ¿Y pueden creer que se llevó el anillo al tanteo? No, no, no. ¿Sabes qué hice ayer? ¿Qué? A ver tu mano y así comparaba con la mía, como para ver qué tan, así, para medírmelo yo y ya. Nada sospechoso, así. A ver tu dedo, ¿qué talla de anillo usas? Es muy importante que midas bien el anillo, porque una vez a Miki le pasó algo en Mazatlán. Sí, fui testigo. Me puse un anillo que no me quedaba y terminé en el hospital en urgencia. Yo me acuerdo que andabas así de que con el dedo gangrenado. Yo acabo de encontrar unos broqueles que me encantaron, esos están ahí, 15 mil pesitos. Así que cuando, así que cuando me quieran regalar algo, ya saben que me pueden regalar. El día que fuimos a lo del anillo, Miki subió un Instagram story diciendo, vamos a hacer algo muy importante hoy para Luis. Y Choche lo vio y me preguntó como que, ¿qué van a hacer? Y yo, am, bla, bla, bla. O sea, yo cagándola, como siempre. Para empezar, pues me choca mentir. Me sentía como un poco mal de estar diciendo mentiras, pero eran mentiras piadosas. Con un buen propósito. Japones. Tan, 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 tan. Chil. Ay, qué bonito. Me gusta. ¿Tú te vas a casar? ¿Te gustaría? La verdad no. ¿O te gustaría quedarte a vestir santos? Mira, me gustaría quedarme a vestir vestida. Mira, la verdad yo quería. A mí me gustaría vestir santos brutales, así de que no te juegue la S. Vestir santos, pero así de diseñador. Quiero mencionar que viví como unos nervios que no se imaginan. Y una tensión de que me va a cachar. Y Choche como, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué te dijo Choche? Solamente quiero decir algo. Cuando uno quiere hacer una sorpresa y así está planeando todo, ¿por qué la otra persona insiste en arruinar la sorpresa? Choche, ¿y a dónde vas a ir ahora? Y resulta que un familiar de Luis tiene una casa padrísima donde se supone que van a montar como toda una cena. Una casa preciosa, literal, como una mansión súper bonita. Y yo de que, guau, qué padre. Ya en ese momento sí me lo empecé a imaginar. Era como toda una propuesta muy elaborada y dije, guau, qué padre. No conocí este lado de Luis tan romántico. Bueno, ya nos explicaron toda la logística. Aquí nuestro buen amigo Arturo nos explicó toda la logística y está todo perfecto. Quiero saber, Luis, si estás emocionado. ¿Estás listo? Entonces, pues nada, nos vemos el miércoles. Nos vemos en un momento con la magia así de YouTube. Y este día obviamente lo queríamos grabar para ustedes. Así que David y yo pues decidimos hacer cámara espía. Ya ven que nos está gustando esto de grabar sin que se den cuenta. Y teníamos que escondernos para que Luis y Choche no nos vieran. Entonces íbamos a estar en distintos puntos así escondidos estratégicamente como espías de la CIA. Que no nos iba a descubrir para grabar todo esto para que todos ustedes lo pudieran ver y lo pudieran vivir con nosotros. Pero el problema es que Choche no se debía dar cuenta. Y de repente la calavera empieza a llover. Pero bueno, todo se solucionó porque tenían esta área techada donde montaron las mesas y la cena. Y afortunadamente durante la cena dejó de llover. O sea, solo fue para chingar la lluvia, solo para tensarme un poco más. ¿Por qué no? Chicos, hay que dejar fluir. Estamos escondidos en literal como una casita de la alberca. No mames, pero güey ya no sabemos cómo vamos a salir porque si no salimos justo se ve la entrada. Teníamos que pasar David y yo por ahí así que estábamos como de fuck, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Así que ¿por qué no? A David se le ocurrió la magnífica idea de usar su suéter como una burca para taparse la cara y tapar ese cabello rubio tan icónico y reconocible. David se puso su suéter como turbante. Me puse un turbante para ver si así sí puedo salir y que no me vean la cabina. ¡Desdeno suerte! Mi disfraz fue un súper éxito. Logramos regresar a nuestro punto B de escondite. Y de repente me cayó el veinte que íbamos a tener que estar toda la cena esperando a que terminaran. Y dije, fuck, no habíamos pensado en esto. Nos hubiéramos traído mínimo un juego de mesa o algo. Y pues nada, logramos escabullirnos. Y si nos vamos por unos esquites. Díganos ustedes en los comentarios si ustedes también se quieren casar. O si ya están casados, díganos cómo les va en el matrimonio. ¿Tú te quieres casar, Mickey? Tal vez, pero en algunos años más. Es como que ves a las divas de Love Hollywood, tipo María Félix, que se casaban, como tomar agua. Sabes, Elizabeth Taylor. Ya sé, me voy a casar como Liz Taylor ocho veces. Uy, si quiero unos esquites reales. Él pensaba que estábamos en una cena que era una degustación de un nuevo restaurante. ¡Mentira! El corazón se los juro, bebés, se me iba a salir en un momento. O sea, era cada vez más y más porque se acercaba más el momento de la entrega del anillo. Ahí teníamos que esperar a que Luis y Choche terminaran de cenar. Entonces teníamos como una hora de tiempo muerto. Y pues nada, decidimos hacernos una sesión de fotos estilo Terry Richardson. ¿Por qué no? Y nos vinieron a avisar que ya la cena terminó y está a punto de empezar el espectáculo. Así que digo, Dios mío, tenemos que llegar a nuestras posiciones y ahora sí grabar porque esto está a punto de pasar. Con todos los extras, los que estaban en las mesas de al lado, pues todos estaban de acuerdo. Entonces de pronto en un momento de la noche, ya cuando terminamos el postre, los extras empiezan a levantar. Una era la saxofonista, una era el flautista, una era el violinista. Una vez que terminaron nuestra sesión de fotos, había llegado el momento de escondernos entre los arbustos para grabar el momento de la pedida de mano. Literal, yo estaba en el lodo entre los arbustos, tirada, o sea, lo que una hace por los videos, lo que una hace por grabar los momentos más bellos. Ya salimos al jardín, estaba todo iluminado con velas, antorchas, tenían dos cositos donde había unas mariposas, supuestamente. Y tenía que liberar, bueno, pedir un deseo y liberarla y yo tenía que hacer lo mismo. Pero en el mío, en lugar de la mariposa venía el anillo. Se me venían tantas cosas a la cabeza, o sea, una de ellas era, Luis, ¿ya te pusiste a pensar qué va a pasar si te dice que no? O sea, ¡qué oso! Pero aparte yo no sabía, como no alcanzaba a oír nada, estaba de que ya le pidió matrimonio, no le ha pedido matrimonio. O sea, ¿en qué momento salgo? No quería salir a la mitad de todo y arruinarlo. Y de repente veo que Luis se arrodilla y así hace el clásico de que abre el anillo. Y dije, no puedo creer, ¡está pasando! En el momento en el que vio el anillo y se puso a llorar, se los juro que... Me da ganas de llorar ahorita contándoselo. ¿Y qué le dice? ¡Que sí! ¿Dijo que sí? ¡Sí, dijo que sí! ¡Hola! ¡Te nos casas, chochis! ¡Te nos casas, Luis! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué padre! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué bonito! ¡Beso! ¡Beso! ¡Felicidades! Ya desde la mariposa estaba llorando y ya me hizo llorar ahorita. Ahora sí que into celebration. ¡Salud! ¡Salud! ¡Por Chocha y Luis! ¡Por Luis del... ¡Por la familia del vlog! ¡Por Luis del vlog y Chocha Rivas! ¡La primera familia vlog! ¡Ay, Chocha! ¿Qué tanto estaban haciendo aquí que yo no... ¡Cuéntenos! Primero liberó una mariposa pidiendo un deseo. Pues yo tenía que liberar la mariposa, pero en lugar de la mariposa venía el anillo. ¡Que te quedó grande por cierto! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, lo logramos! ¡A ver! ¡Vuelte a lo... ¡Hazlo de menos! Bueno. ¡Haz arremillado! Pero mira, un diamante. Todavía que lo fuimos a medir. Te dije que era que lo midieras con... Lo fuimos a medir y yo me lo medí en mi dedo. Pero... ¡Exacto! ¡Nada, no! ¡Chao, Choelvlog! ¿Qué opinas en el vlog? Por eso Miki tenía que hacer en su Instagram. ¡Ves! ¡Ves! Muy importante con Luis. ¡Ves! ¡Dije! ¡Ya no voy a contar nada por Instagram! ¡Venés caso! ¡Se nos casan! Y créanme que todas las muestras de cariño, todos los buenos deseos que me han mandado por Twitter, por Instagram, por todas partes. Muchas, muchas, muchas gracias por todos sus mensajes. De verdad, estoy súper, súper feliz. Amigos, ¡me caso! Y lo celebramos al máximo porque se casa uno de los demás vloggers, ¿pueden creerlo? Esta familia cada vez es más grande. La familia del Riva Vlog. ¡Deja tú la boda! Vamos a tener que planear la despedida del soltero ahora. Así que, chiqui, agárrate. La familia del Riva Vlog.